¿Qué es la terapia corta? ¿Qué es la terapia? Y este es el shock, descubrieron que antes de ir a la primera sesión, la gente ya mejoraba, por haber tomado la decisión de ir a terapia. Aunque ese era, como lo más importante de la terapia, era la decisión de hacerla, independientemente del terapeuta, la técnica y todo lo demás. Es como que se subía a caballo, pero no había nada más importante que la decisión personal de emprender el camino. Es un poco, bueno, genera humildad, ¿no? Porque uno dice, ay, yo soy el coach, yo soy el terapeuta, y estudié tantos años de terapia y resulta que, en realidad, no. El gran beneficio fue que la persona decidió sanarse o crecer, y en ese momento ya cambió la historia.